El trabajo de hoy es comentarles un poco las actividades propuestas para la unidad de proteínas de membrana. Más o menos en qué consisten, qué esperamos de ellas, fijar un poco los plazos para hacerlas. Y en la segunda mitad vamos a completar el trabajo con la actividad 2, que ya algunos entregaron y otros no. Vamos a trabajar un poquito en clase y esa actividad 2 también la vamos a dejar abierta hasta el final de esta semana. Entonces, en principio... Van a ver que en el campus tienen una primera tarea, que es un foro. En el foro la consigna que tienen indicada en el campus es esta. Cada estudiante tiene que iniciar un tema de debate. Y ese tema de debate tiene que salir de alguno de los artículos puestos en consideración. O, como son reviews, puestos en los artículos, que aparecen citados en esos reviews. Porque la idea es que cada uno de ustedes inicie un tema de debate. Con lo cual, si ustedes son 40, la idea es que aparezcan iniciados en el campus 40 debates distintos. Algunos de ellos pueden ser debates sobre temas generales, que tienen que ver con los grandes lineamientos de los paypal presentados. Y otros seguramente van a ser de detalle, muchos de los cuales van a ser cosas que aparecen en los reviews, que refieren a trabajos originales citados en la idea de la sociedad de esos reviews. Y la segunda indicación que tienen en el campus es que, además de que cada uno de ustedes tiene que iniciar un tema de debate, además la idea es que participen en los debates abiertos por el resto de sus compañeros. Entonces están estos dos puntos a debatir en el campus. Los trabajos propuestos son dos reviews, como les decía. Uno es este, un review de uno de los investigadores más reconocidos en el campo de proteínas de membrana. Es un investigador experimental de la Universidad de California en Los Ángeles, que analizan este paper justamente cómo las propiedades de la capa de alguna manera determinan o influencian el plegado de las proteínas de membrana. Nosotros habíamos comentado en la clase pasada que las proteínas de membrana no podían plegarse, no podían adquirir su estructura tridimensional, ni en la célula, ni en un tubo de ensayo, si no se les permite el contacto con una membrana o con un sistema. Y el otro paper, que parecería contradecir al primero, dice que justamente las membranas no le dicen a las proteínas cómo plegarse. Y está escrito también por otro grupo de investigadores, también experimentales, muy reconocidos en el ámbito de proteínas de membrana, Donald Engelman es uno de los que inició hacia la segunda parte del siglo pasado el estudio biofísico de proteínas de membrana en la Universidad de Yale y su asociación con Jean-Luc Popot de Francia ha dado lugar a varios de los papers que se consideran como pioneros en el estudio de cómo las proteínas adquieren su estructura tridimensional. Entonces, son dos papers de dos grupos altamente reconocidos que o contradicen o complementan su visión para determinar cómo las proteínas adquieren su estructura tridimensional en el contexto de un sistema donde hay membranas o sistemas artificiales que estimulan muy grandes. La tarea la vamos a dejar abierta hasta el final del curso, el 25 de julio. Y entonces, lo que esperamos de cada uno de ustedes es que inicie un tema de discusión sobre algo que ustedes detectan como relevante o interesante en nuestro trabajo y que el que inicia el sistema de discusión de alguna manera sea el responsable de la moderación de la discusión que se plantea en ese tema. Y por otro lado, esperamos que cada uno de ustedes, además de abrir y moderar su tema, participe al menos con un comentario en alguno de los otros 39 temas abiertos por el resto de los estudiantes. Y para la aprobación vamos a controlar que por lo menos participen en la mitad, o sea, en el de ustedes, y por lo menos 19 más, antes del 25 de julio. Con esto, daríamos como aprobada la tarea. Ahora, ¿qué es lo que esperamos en esta discusión? ¿Qué es lo que va a determinar? Porque además de la aprobación de la tarea, de acá va a salir una evaluación conceptual que después vamos a tener en cuenta junto con otras tantas cosas para la aprobación final del curso. Y los aspectos que más vamos a valorar son fundamentalmente estos. Uno es el título que le ponen al tema de discusión. Esto no es irrelevante, no esperamos que todos le pongan a su tema de discusión en él acerca del trabajo de Engelmann o acerca de la controversia entre los dos trabajos, sino que de alguna manera elijan para el debate un título que se entre lo que cada uno de ustedes quiere que el resto de sus compañeros debata. Vamos a ver también qué tan rico resulta ser ese debate y qué capacidad demuestra el coordinador, o sea, el que originó el tema, en generar el debate entre sus compañeros. Esto es, contestando lo que aportan otros compañeros o contradiciéndolo o señalando aparentes discrepancias. Y dos puntos fundamentalmente que nos van a parecer como muy, muy importantes en este debate es ver si ustedes pueden, de alguna manera, traer al debate de estos dos papers o de los temas que establezcan la relación a estos dos papers cuestiones que hayan visto en otras unidades de este punto. O sea, debatido cierto tema, puede haber, nada, un experimento de AFM que vieron en la clase de día que les parece que contradice o que afirma, reafirma alguna de las cuestiones planteadas en el tema de debate. Y la otra cuestión es la confrontación entre estos dos artículos, si es que hay tal controversia. Y la otra, sobre todo cuando edican como tema de debate cuestiones puntuales, es la controversia o la confrontación que puede haber entre lo que dice el Redmi y la fuente citada en el Redmi. Cosa que a veces parece trivial, pero no siempre es trivial, no siempre eso. Ustedes ya, todos que están trabajando en algún determinado tema, han visto que muchas veces se citan papers y cuando uno va a buscar el paper, el paper no dice lo que el autor del trabajo original dice que el paper decía. y muchas veces puede llegar a contradecir esa misma idea. No todos, esto también es algo bastante conocido en el campo de la investigación, no todos los papers son leídos, una gran cantidad de papers son leídos en el título y muchas veces se citan solamente leyendo el título. Otras veces la lectura es un poco más profunda, título y resumen en algunos casos también se miran las figuras y la verdad que hay muy poco, la gran cantidad de trabajos publicados en todos los temas hay una pequeña cantidad de trabajos que son realmente leídos en su totalidad y eso hace que no sea infrecuente de esto de que muchas veces paper citados no tengan la información que uno dice que eso está y pasa bien. Si detectan algo de eso eso es algo de lo que se puede debatir. Si no lo detectan bueno será a favor de los doctores del paper y reafirmar el hecho de que hayan hecho un correcto uso de la bibliográfica. Esto en cuanto los dos papers que yo les dejé como tarea después van a ver en el campus que hay otros dos papers como lecturas complementarias esos dos papers como lecturas complementarias de alguna manera complementan la clase que vimos la semana pasada sobre proteínas de membrana agregan algunos puntos que no llegamos a discutir y también pueden llegar a ser de utilidad para enriquecer la discusión de de estos papers puestos como parte de la tarea. Esos dos papers son reviews recientes uno de esos es experimental en JBC de este año que lo hemos usado en parte en la clase de la semana pasada y que tiene aspectos que tienen que ver con la estructura algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura probablemente se enriquezcan después de la clase creo que es de la semana que viene donde van a haber cuestiones que tienen que ver con técnicas estructurales de bioelectron microscopy que es una de las más provisorias en la actualidad como para determinar la estructura de proteínas de membrana y el segundo paper tiene que ver con una visión de la interacción entre lípido y proteína desde el punto de vista de la dinámica molecular de la simulación en computadora que es un tema que también van a ver creo que dentro de dos martes de manera tal que la lectura de ese trabajo va a ser mucho más crítica si ustedes la hacen después de la clase de dinámica molecular la tarea va a seguir abierta y hasta fin de junio hasta que termina el curso eso va a estar abierto al debate el debate se espera que sea entre ustedes porque va a haber poca participación mía por ahí me meto en alguno de los temas como para generar alguna duda sobre alguna cosa más que para aclarar o definir o sea cuando yo intervengo si es que lo hago lo voy a hacer para que el debate siga abierto y no para cerrarlo o sea se va a esperar que después de algún comentario mío vengan otros comentarios de ustedes y todas esas cosas entonces es parte de la tarea que tenemos prevista para realizar con estos dos trabajos por otra parte tenemos la segunda tarea la segunda tarea yo les daba una secuencia y en la secuencia a través de algoritmos de predicción bioinformático se trataba de predecir qué parte de esa secuencia estaba inserta en la membrana y a través de la predicción de qué parte de la secuencia está inserta en la membrana tratar de elaborar lo que se llama un diagrama topológico de la proteína o sea qué partes están en la membrana qué partes quedan del lado intracelular o citoplasmático de la membrana y qué partes están del lado extracelular ¿sí? les di varios algoritmos posibles que se basan en distintas propiedades pueden probarlo y pueden ver si hay coincidencia en cuanto al número de segmentos transmembranos transmembranos predichos y en el inicio y fin de cada uno de estos segmentos y también en la localización intra o extracelular de los loops que conectan los distintos segmentos transmembranos por otra parte y esto ya se los dejo un poco como para aquellos que porque ahora nos vamos a poner a trabajar con este ejercicio para aquellos que ya han hecho la entrega les vamos a agregar un puntito más que tiene que ver con lo siguiente nosotros el martes pasado habíamos visto la estructura de proteínas de membrana esto es un transportador que está en la membrana de Golgi que tiene una estructura predominantemente alfa esta es la vista de las hélices alfa formando un manojo de hélices como habíamos visto en la clase pasada y esta es la misma vista pero mirada desde arriba de la membrana y ustedes pueden ver que al mirar esas hélices desde arriba se ven como resortes como cilindros con una cierta inclinación en la membrana que si nosotros lo enfocamos adecuadamente van a verse como justamente un círculo y los distintos residuos ubicados en la circunferencia de ese círculo y cuando miramos proyecciones de este tipo vamos a ver que por ejemplo en esta estructura va a haber en distintas hélices zonas que van a quedar expuestas a los lípidos y zonas que van a estar afectadas en contacto proteína proteína si no disponemos de esta estructura como podemos de alguna manera inferir a partir de la secuencia cuáles podrían llegar a ser las zonas que estarían involucradas en contacto proteína proteína o lípido proteína bueno para eso hacemos uso de esta propiedad de las hélices de tener un paso fijo y de que si las miramos desde arriba se ve como una especie de y vamos a tener entonces la posibilidad de representar esa secuencia la del segmento que está inserto en la membrana en lo que se llama como una proyección de tipo hélice un mapa de hélice que nos va ubicando los residuos desde el primero fíjense tenemos este que nos conecta acá con este después aquí con esto aquí este y tenemos el primer paso de la hélice y así se van dando se van conectando los distintos residuos siguiendo la secuencia que me van a definir la estructura de alfa hélice pero lo que van a ver es que el residuo uno y el dos no están en la estructura tridimensional uno al lado del otro sino que están en caras casi opuestas de la hélice y cuando veamos cuáles van a ser las caras de la hélice no van a estar dadas por residuos antacentes sino por residuos cercanos en la proyección y si nosotros a esta proyección le metemos el valor de hidrofobicidad que yo les había pasado una escala para hacer el análisis de hidrofobicidad de estas hélices vamos a ver que dentro de las hélices predichas como que atraviesan la membrana vamos a tener algunas que son totalmente hidrofóbicas con lo cual podrían llegar a estar totalmente rodeadas por líquidos pero muchas de ellas van a tener una cara más hidrofóbica que otra en este caso esta cara donde predominan los residuos marcados o representados con color amarillo es más hidrofóbica que esta donde hay menos residuos amarillos y nos aparecen algunos residuos polares no cargados o incluso estos rojos que son polares cargados es mucho más probable que estos residuos polares participen de interacciones proteína-proteína e interacciones proteína-líquidos salvo que sea un residuo muy superficial y que podría establecer alguna interacción de tipo puente hidrógeno con la cabeza polar de copolís pero ya cuando estamos en el medio de la membrana lo más probable es que estos residuos cargados estén en la interfase proteína-proteína entonces con esta información y a veces conectada con información de coevolución de secuencias o sea ver cómo evoluciona una secuencia y cómo un cierto aminoácido aparece conservado en toda una familia de proteínas y cómo esta posición conservada se correlaciona con otra posición conservada que no trae entre la misma proteína se puede llegar a establecer también a través de programas informáticos posibles contactos proteína-proteína a través de residuos que cada vez que aparece por ejemplo este residuo conservado en esta hélice que es la hélice 7 del transportador aparece también conservado este otro residuo entonces esa conservación mutua dice que es probable que haya una interacción entre este residuo lo mismo entre este y este y este y así para un en caso de una proteína como mostramos aquí con 5 hélices se pueden llegar a establecer toda una serie de contactos posibles entre hélices que llegarían a definir una superficie externa que estaría involucrada en el contacto con líquidos y una superficie interna que estaría involucrada en contacto con proteínas o de acuerdo a la función de esa proteína de membrana la formación de algún canal donde pueden pasar iones o distintas sustancias cargadas a través de la mezcla mutua ¿sí? entonces eso lo podemos hacer con distintos programas lo que yo les voy a dejar para los que completaron la tarea 2 es esta dirección donde hacemos una proyección de hélice del segmento transmembrana y ver para los que están predichos para el ejercicio propuesto cuáles serían las posiciones de los recibos cargados y si eso nos ayuda a definir eventuales interacciones entre una hélice y otra y predecir cuáles podrían llegar a ser las caras de las hélices que estarían eventualmente en contacto con nosotros bueno muy bien ¿se entiende más o menos cuál es la consigna de estas dos tareas? ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran? aclarar en esa plataforma que mencionaste Luis para ver el tema de las hélices ¿también hace el estudio de co-evolución? no la de co-evolución es otra que si quieren también se la puedo pasar sí gracias perfecto perfecto entonces a ver si tienen ¿lo vas a subir al al módulo del módulo de plegamiento de proteína o lo vas a pasar por acá Luis? si lo puedo agarrar enseguida se lo paso en el chat vale yo ahora lo copio y lo subo también sino a la página ¿lo vas a subir Gracias. Y es el de coevolución. Y hay un montón de servidores más, o sea, la cantidad de cosas que se puede hacer al día de hoy con bioinformática de proteínas de membrana es enorme. Como les decía, esto se debe fundamentalmente a que la gran mayoría de las proteínas de membrana hasta el momento han presentado dificultades insalvables al momento de establecer su estructura tridimensional. Quiero esperar que en los próximos años esto se modifique, pero al día de hoy no tenemos más remedio que trabajar con comprensiones bioinformáticas y en muchos casos hacer modelado por homología. O sea, tratar de establecer homología con alguna proteína cuya estructura está resuelta o con parte de distintas proteínas cuyas estructuras están resueltas y armar un modelo tridimensional provisorio que va a ser válido hasta que se pueda determinar la estructura. Y los programas de coevolución muchas veces utilizan estas herramientas de coevolución asociadas con coevolución similar observada en proteínas de estructura conocida para permitir establecer también un modelo tridimensional de proteínas basada no es modelado por homología de secuencias sino por coevolución de residuos. Y por lo menos en los casos donde nosotros comparamos los dos modelos hay diferencias pero son compatibles a grandes rasgos de impresión. Por supuesto, la verdad vendrá cuando se pueda determinar la estructura probablemente por colegio es tono. Bueno, entonces Son 6 menos 20 Lo que voy a hacer ahora Es dividirlos en grupos De 4 personas Para que estén grupos chicos y puedan trabajar bien Y la idea es Hasta 6 y 5 Una cosa así 6 y 5, 6 y 10 Trabajar con el ejercicio 2 Los que ya lo entregaron Sobre alguno de estos programas Sobre todo con las Proyecciones helicoidales Para ver caras expuestas a los líquidos Trabajamos hasta ese momento Ahí volvemos todos al grupo general Hacemos un breve cierre Y luego dejamos un intervalo Más o menos desde 6 y cuarto Hasta 6 y media Que empieza la próxima teoría O sea, esta sería más o menos La actividad de aquí Bien Entonces Si me esperan un minutito Que termino de asignar los grupos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Muy bien, yo voy pasando grupo por grupo para ir viendo cómo van con la tarea. Gracias. A ver si nos quedamos acá. Quedamos docentes, me parece, principalmente. Podríamos quedar docentes. Hay algunos que decían que estaban, pero no están entrando a los grupos. Tienen que aceptar el pase a los grupos, ¿no? Mariana Sousa, Gonzalo Ferreira. Exactamente. Son Fernando y Fernando Dupuy, creo. Son tres los que quedan medio colgados. Bueno, yo me voy dando una vuelta por los distintos grupos. Los que quedamos acá somos docentes, así que si quieren, volvemos. Sí, no sé cómo es el tema de la grabación. Sigue grabando acá, pero no en los grupos. No, yo diría, me parece que en grupos no graba. Por ahí, Gaby, si querés, podés... Creo que no se iban a publicar los trabajos prácticos, así que empieza cuando publiquen, porque no sé qué está pasando, no publicar nada, pero cuando publiquen, van a publicar solamente la parte de la teoría. Fíjate, si querés, creo que podés poner pausa en la grabación para no ocupar espacio de busco. Cuando volvemos a la teoría de Fernando, se vuelve a activar. Sí, Luis, vas a tener que hacerlo, no pase nada. Ya estoy listo, ya estoy anfitrión y lo voy a pasar a Fernando. Bueno, todo listo, Fernando. Sí, está. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, se ve. Ana de Almeida dice que no lo consigue escuchar, no sé si todos tienen el mismo problema. Yo escucho entrecortado de a momento, pero es mi conexión, me parece. Yo enseguida voy a apagar la cámara. No sé cómo me están escuchando ustedes. Escucho bien. Se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, entonces, voy arrancando. Yo me presento, yo soy Fernando Lupuy, trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán. Es una universidad, una provincia más, una de las provincias al norte de Argentina. Me pareció importante poder comentarles un poco sobre la estetocopía de infrarrojo para estudiar membranas, porque es una técnica que es bastante accesible, digamos, en toda universidad. Seguramente en el departamento de infrarrojo para estudiar membrana, van a poder conseguir un espectro y acceder a este tipo de estudios. Si bien no es una de las técnicas estrellas más importantes para estudios de membrana, les puede dar datos importantes complementarios para su proyecto de estudio. Principalmente voy a tratar de resumir o mostrar un poco las aplicaciones que se pueden hacer. No es un curso, una clase de espectroscopía en sí, para espectroscopistas, sino más bien para usuarios. De hecho quería, en la segunda parte, en la parte práctica, voy a intentar traerles datos para que veamos cómo son procesados, en forma simple los espectros, y discutir un poco de resultados. Solo para recordarles, esto es solamente muy básico para algunos, hay que recordarlos cada tanto. En el espectro de radiación electromagnética, tenemos los distintos rangos, estuvimos viendo las clases anteriores, en fluorescencia, el espectro UV visible, en EPR estuvimos en las partes de las microondas, y ahora el infrarrojo para ubicarlos, lo tenemos en esta zona. Digamos en cuenta, que a mayores longitudes de onda, estamos por arriba del visible, la energía de la radiación electromagnética va bajando, y eso va produciendo diferentes tipos de interacciones con la materia. En el rango UV visible, tenemos típicamente las transacciones electrónicas, más arriba podemos tener las fracciones entre capas internas, o la ionización de los enlaces. En infrarrojo, la radiación es de menor energía, y produce lo que es la vibración de los enlaces, o la rotación molecular. El espectro infrarrojo, a su vez, se lo divide, se lo divide en tres partes, se las conoce como cercana, medio y lejano, tomando como referencia el espectro visible, o sea, cercano es la parte más, las longitudes de onda más próximas al espectro visible. La que trabajamos, fundamentalmente, en la espectropopía de infrarrojo, es la región media, que se conoce, que va en un rango que se lo conoce entre 4.400 centímetros a las menos uno. Esta unidad es una forma alternativa de representar lo que es la frecuencia en el espectro, que es muy usado en el infrarrojo, que es el número de onda. Es simplemente la inversa de la longitud de onda, expresada en centímetros a la menos uno. Como es la inversa de la longitud de onda, es directamente proporcional a las frecuencias, por lo tanto, a la energía. Entonces, a mayores números de onda, es mayor la energía, mayor la frecuencia, y a menores números de onda, al contrario, es menor la energía. En este rango del infrarrojo medio, se dan las principales aplicaciones que hacen, por ejemplo, los químicos orgánicos, en el estudio de identificación de grupos funcionales, para la identificación a su vez de moléculas, comparando con librería. Pero también a nosotros nos interesa porque esos grupos, esas bandas de absorción de grupos funcionales, son sensibles al entorno. Entonces, se me puede dar una idea bastante clara, digamos, de una dinámica molecular que pueden tener esos grupos funcionales dentro de las moléculas de interés, que nos interesan a nosotros, como por ejemplo los lípidos o las proteínas en sistemas biológicos. Acá, para continuar un poco de repaso, de espectroscopía, los rangos de energía involucrados en infrarrojos son bajos, son transiciones, los que involucran las transiciones vibrorotacionales, porque las energías están entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 4 electron volts. Entonces, cuando los fotones de esta energía inciden sobre la materia, pueden producir... Me voy a cambiar acá. Producen principalmente dos efectos en las moléculas. Uno lo que conoce como los estiramientos de los enlaces, son los modos vibracionales de estiramiento. Y lo otro pueden ser las deformaciones, en las cuales no cambia la distancia, sino que lo que cambia es el ángulo entre los átomos. Algo muy importante que tenemos que recordar en el infrarrojo, es que los fotones van a ser absorbidos por las moléculas, y van a producir una banda de atorsión, siempre y cuando en este movimiento de vibración molecular, ya sea el estiramiento o deformación, el momento dipolar del enlace cambio. Entonces, eso lo vamos a llamar un modo activo en el infrarrojo. Esto es para los que estudian más espectroscopía de moléculas, estudian todos los modos vibracionales posibles que puede tener una molécula, y eso les ayuda a identificar. Nosotros en las aplicaciones biológicas nos quedamos con unos pocos modos vibracionales, sobre todo los que son sensibles al entorno, que es lo que nos va a ayudar a caracterizar nuestro sistema. Y acá algo para recordar, para tener en cuenta también, de qué depende, digamos, la frecuencia a la cual vibra un enlace, depende directamente de esta constante, que es la constante de fuerza del enlace, de forma inversamente proporcional a la masa del mismo. Entonces, cuando es como masa reducida, en el caso de dos átomos unidos covalentemente, eso quiere decir que en los enlaces en los cuales están involucrados átomos livianos, las frecuencias de absorción van a ser altas. Y a su vez, también los enlaces, los dobles enlaces o triples enlaces, van a absorber una frecuencia mayor porque tienen mayor fuerza, es más difícil estirar o deformarlo, que tienen mayor fuerza, entonces la frecuencia a la cual van a vibrar y por lo tanto absorber fotones de esa misma energía, van a ser mayores. Esto lo vamos a ver después con un par de ejemplos del fenómeno que produce el corrimiento de las bandas por sustitución isotópica. Si uno lo puede usar, le puede sacar muy buenas aplicaciones, si uno tiene un isotopo de peso atómico distinto, nos va a variar la vibración del enlace. En el caso del, esto quería recargar también, el modo vibracional para que se activó en el IR, dijimos, tiene que cambiar el momento dipolar, y cuanto mayor sea este cambio, mayor va a ser el coeficiente de absorptividad, o sea, va a ser más intensa la banda de absorción. Bueno, acá era para repasar un poco cómo son los distintos modos vibracionales, que pueden ser estiramientos simétricos o asimétricos, acá les dejo unos enlaces de unos videitos, me quedan mucho más claros. Por ejemplo, acá en el dióxido de carbono, si estos dos enlaces carbono-oxígeno se estiraban al unísono, en forma coordinada, que producía el estiramiento simétrico, el momento dipolar de la molécula no cambiaba, entonces eso era inactivo en el nitro rojo. En cambio, si se estira uno y el otro se acorta, el modo ya es activo. En el caso del agua, el agua tiene un momento dipolar bastante marcado, y como no es lineal, sus estiramientos, tanto simétricos como asimétricos, de los enlaces oxígeno-hidrógeno, los dos son activos. Y con la característica de que son muy intensos también, dado por el alto momento dipolar que tiene la molécula. Y cada uno de sus enlaces. Viendo un poco cómo es un típico equipo, un espectrómetro de infrarrojo, no quería ahondar mucho en detalles, digamos, básicamente un espectrómetro de infrarrojo mide espectros de absorción, o sea, en principio es muy similar a un espectro UV visible. Sí se diferencian en que ya prácticamente todos los espectrómetros de infrarrojo tienen una óptica que se llama basada en un interferómetro, el más común es el interferómetro de Michelson. Eso fue un avance que se hizo ya hace varios años que permitió mejorar mucho la calidad y la sensibilidad de los equipos de infrarrojo. En estos equipos interferométricos lo que pasa es que no hay un monocromador. La fuente, en este caso una fuente de infrarrojo, emite y el haz es dividido en dos y después juntado en un punto donde se produce una interferencia conductiva y estructiva típica que produce la fracción cuando se encuentra con diferentes ondas. Eso está modulado por un espejo móvil que va y vuelve con una frecuencia dada, de modo que en este punto se genera un interferograma que tiene todas las frecuencias emitidas por la fuente. La gran ventaja de esto es que como no se tiene una red de difracción, un monocromador, no se pierde luz, no se pierde radiación emitida por la fuente, sino que se aprovecha toda la radiación. Y eso es importante porque este interferograma atraviesa la muestra y llega al detector. Y lo que vemos es la atenuación de ese interferograma, es decir, vemos la absorbancia. Ese interferograma es transformado a espectro por la computadora, que viene con los programas ya asociados de todo equipo, y por medio de las transformaciones de Fourier generan el espectro. Es por eso, digamos, que a los espectrómetros de infrarrojo se los conoce como espectros de infrarrojo transformados de Fourier. Prácticamente, como les digo, todos los equipos que vienen están hechos con esta óptica, solo los muy viejos siguen usando la óptica dispersiva, que lo que tienen son equipos mucho menos sensibles. Una cosa importante en lo que es la construcción del equipo es que la óptica, sobre todo esta parte que es el corazón, es una óptica que es sensible a la humedad, entonces tienen, sobre todo en el lugar donde yo vivo, necesitan tener una, estar purgados con aire seco para mantener la óptica. Y aparte, necesito esta purga de aire seco, eso lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, necesito esta purga de aire seco para mantener muy baja la humedad, porque me puede producir bandas interferentes en las mediciones que yo quiero hacer. Aparte de ayudarme a mantener la vida útil del equipo. Bueno, en el equipo uno puede poner la muestra en el compartimento de muestra, en muchas configuraciones posibles, son equipos bastante versátiles. La forma tradicional es trabajar en formatos de transmisión, armando una celdita que permite transmitir la radiación infrarroja y que atraviesa la muestra. Normalmente tenemos un control de temperatura, sobre todo para las mediciones biológicas que nos interesan, en biomoléculas. Y el detector, que como les decía, el detector está basado en diferenciar el efecto térmico que produce la radiación infrarroja, y ese efecto es bastante débil, bastante difícil de diferenciar. Por eso son equipos que son poco sensibles. Entonces, por ahí necesitamos trabajar con muestras concentradas para obtener buenas señales. ¿Por qué resulta de importancia la espectrocopía de infrarrojo para conocer el comportamiento de las membranas? Yo creo que lo podemos resumir si entendemos lo podemos poner bien en contexto, si entendemos lo que es el fenómeno de transición de fases que hemos visto en las primeras clases del curso que sufren las membranas lipídicas. Las membranas pueden estar en diferentes configuraciones y transformarse entre esos diferentes estados. La más conocida es la transición de fases en bicapas de lo que es la fase gel a fase líquido cristalino. Y esa transición tiene asociado varios procesos moleculares los cuales pueden ser sensados por el polifrarrojo que es lo que quiero comentar. Recordemos que por ejemplo esto sería una fase gel, acá está la fase líquido cristalino y a veces muchas membranas lipídicas bicapas pasan por una por una fase intermedia que es la la fase triple la fase ondulada fundamentalmente la diferencia entre estas entre la fase gel y la líquido cristalina es que tenemos las cadenas carbonadas como bien estiradas o ordenadas porque están muy empaquetadas las moléculas tienen un un alto grado de orden no solo en sus cadenas carbonadas sino que también en su capacidad de difundir lateralmente entonces tienen una coeficiente de difusión bastante restringido comparado con la fase líquido cristalina y también se sabe se ha demostrado por gravimetría que la cantidad de agua asociada por mol que hay en la fase gel respecto a la fase líquido cristalina es menor o sea en este proceso de transición hay una hidratación de esa interfase y bueno también tenemos fenómenos estructurales que podemos ver en las próximas clases en lo cual las moléculas pasan a ocupar un mayor área lateral pero hay una contracción en el espesor entonces de todos estos fenómenos que ocurren durante la transición de fase por lo menos dos de ellos que es el aumento en el grado de desorden de las cadenas carbonadas y la hidratación de la interfase pueden ser sensados en forma directa y bastante sensible con infrarrojo eso nos va a servir no solo para estudiar transiciones sino para ver cómo alguna molécula que nosotros estudiamos que le agregamos a la membrana afecta estos parámetros que son que son muy importantes a la hora de establecer qué característica tiene la membrana que estoy estudiando es muy importante saber cuál es el grado de orden o desorden que tengan las cadenas carbonadas y el grado de qué tan hidratado o deshidratado está la zona polar y la zona interfacial bueno entonces porque la espectroscopía de infrarrojo me puede dar esa información tenemos que repasar también recordar de la primera clase cómo es la estructura de los lípidos que son los principales componentes de las membranas biológicas en la estructura de los lípidos vamos a encontrar muchos grupos funcionales que tienen que son activos en el infrarrojo que tienen bandas de absorción típicas y no solo son típicas sino que son aparte sensibles a estas propiedades moleculares que nos interesan conocer para caracterizar los membranos por ejemplo tenemos esto que es toda la zona de la cabeza polar del lípido si es un fosfolípido tenemos un grupo de fosfato este grupo de fosfato es bastante sensible su banda de absorción a si está o no unido al agua si está completamente deshidratado o si está hidratado lo mismo pasa con este grupo que es el carbonilo que es una de las principales protagonistas de la espectroscopía de infrarrojo los carbonilos los encontramos en la zona interfacial porque recordemos en el caso de los gliceros fosfolípidos tenemos una molécula de glicerol en la cual está esterificado los ácidos grasos de las cadenas carbonadas entonces este grupo carbonilo es también presenta una banda de absorción muy intensa y muy sensible al grado de hidratación porque su frecuencia se modifica según este on unido haciéndonos puente hidrógeno con otras moléculas fundamentalmente con el agua y en la zona ya hidrofóbica de la membrana de las cadenas carbonadas tenemos que los grupos metilenos y metilo también tienen bandas típicas y que nos van a ayudar a censar si la zona hidrofóbica está desordenada o ordenada en base a la cantidad de conformeros rotámeros que estén en configuración GOSH o trans en las cadenas carbonadas entonces como vemos todas estas bandas pueden salir en un solo espectro de infrarrojo y lo bueno que es una medida directa no estamos agregando ninguna sonda entonces de un solo espectro podemos tener un buen panorama de cómo está la membrana y cómo la afecta sobre todo el tratamiento que uno le haga que uno le interesa entonces digamos por ahí digamos el típico espectro o el espectro que uno está por ahí está más familiarizado de infrarrojo son los espectros que toman por ejemplo la gente de los químicos que trabajan con sólidos los cuales los suspenden en una pastilla de brumura y potasio y tienen todo el espectro en todo el rango del infrarrojo medio como decíamos de los 4000 hasta los 400 centímetros a la menos uno acá les muestro un espectro de un lípido que es una ceramida y vemos todas sus bandas típicas acá estas son características son los estiramientos carbono-hidrógeno o sea de toda la zona polar en toda esta zona son los estiramientos del hidrógeno porque es en lo que está involucrado el hidrógeno que es el átomo más liviano como veíamos al principio cuanto menor es la masa reducida del enlace es mayor la frecuencia de absorción entonces siendo el hidrógeno el más liviano todas sus bandas características están en la zona de mayores números de onda y esto es típico de los de los carbono-hidrógeno de las cadenas carbonadas acá tenemos una banda chiquitita que es el hidrógeno vinílico estos son bandas de oxígeno-hidrógeno acá de la cabeza polar de este lípido que es la ceramida y si recordamos también de la primera clase la ceramida pertenece a las familias de los estingolípidos en los cuales tenemos esta base que es un aminodiol que está formando con un enlace amida con un ácido graso el ácido graso pero con un enlace amida con el grupo amino de la estingocina y forma esta ceramida y este grupo amida también tiene una banda característica es un es un carbonilo unido a NH que son estas bandas que vemos acá en la mitad del espectro y acá tenemos otra vibración que ya es una es el nuevo de carbono hidrógeno pero es una deformación va a ser una deformación sus frecuencias de de absorción son menores y después tenemos lo que se conoce todo como la zona de la huella de alquilar que usan los espectroscopistas para hacer identificación de moléculas pero bueno esto es un espectro como les decía en sólido y a mí a las biomoléculas me gusta conocerlas cuando están dispersadas en agua el problema es que el agua en sí como les dije al principio tiene un momento bipolar muy grande y tiene bandas de absorción en el perroco muy intensas entonces cuando yo le agrego agua a mi sistema a mi lípido para dispersarlo me aparecen interfiriendo las bandas del agua bien este espectro si ustedes ven este es este modo que son los estiramientos oxígeno hidrógeno y esto que está acá es la deformación el infrarroco cuando hacemos trabajamos en el formato de transmisión es muy común variar los espesores de la longitud del paso óptico y este espectro de agua está tomado a un paso óptico muy chiquito muy corto de 6 micrómetros y aún así esta señal que está toda deformada es así por los altos valores de absorbancia que tiene ya superan 3 es que la muestra es opaca satura completamente la capacidad de detección del equipo y eso que lo estoy haciendo a un paso óptico muy corto entonces trabajar con el agua es una complicación encima esta banda de deformación del agua cae justo coincide justo con este modo con esta banda del grupo amida y también puede tapar un poco lo que son más adelante la banda del grupo carbonilo entonces muchas veces en infrarrojo se trabaja en vez de con agua se trabaja con el deuteróxido de sodio o agua pesada acá podemos ver bien claramente lo que es el corrimiento isotópico el fenómeno del corrimiento isotópico en el cual vemos que esta banda que son los estiramientos ahora deuterio oxígeno se corren a menores frecuencias respecto al agua común y me dejan bastante despejado lo que es la región pero vean que me está afectando la línea de base lo que es la región de la banda amida en los sistemas biológicos esta región es muy importante porque la banda amida también comentar muy rápidamente al final es importante para estudiar las proteínas en este caso estamos estudiando las membranas pero bueno en el caso por ejemplo de los esfingolípidos la banda amida también sería importante para caracterizar la zona interfacial de los esfingolípidos por otro lado cuando trabajamos en esta dispersión ya sea de agua o agua de hitorada ya no podemos usar la misma óptica también tenemos que cambiar pasamos a trabajar con ventanitas de explotivo de calcio que son insolubles en agua pero que tienen un punto de corte que el espectro no llega hasta los 400 sino que se corta a los 1100 1150 aproximadamente que es el límite de transmisión que me da la ventana bien entonces esas son por ahí consideraciones prácticas que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el experimento entonces una vez si ya hidratado digamos podemos preparar liposomas de diferente composición y lo podemos hidratar bien y estudiarlos podemos estudiarlos a distintas temperaturas y ya podemos empezar a ver cómo cambian las bandas en función del estado en el cual está la membrana según las condiciones del sistema en este caso es un termograma o sea hemos calentado una mezcla de lípidos y hemos estudiado cómo van cambiando sus bandas de absorción de los grupos esta es la región de los grupos de carbono hidrógeno son estas bandas acá bien las que nos van a permitir determinar el grado de orden entonces empezando a digamos a desglosar a la molécula de lípido desde el punto de vista espectroscópico digamos de infrarrojo podemos empezar a ver qué pasa con el grupo fosfato el grupo fosfato está en la zona polar de la molécula de lípidos y tiene típicamente dos bandas de absorción que se las estudian que son los estiramientos el simétrico y el asimétrico estos son datos de unos colegas de acá de Tucumán que ellos trabajan mucho estudian mucho esta banda de fosfato la banda sobre todo el estiramiento asimétrico es bastante sensible al puente de hidrógeno que forma con el agua entonces ellos acá han hecho también un termograma que es una de PPC y bueno aquí pueden no se nota mucho acá por la escala pero tienen que determinar cómo cambia la frecuencia de absorción en función de la temperatura a medida que la la membrana pasa por las distintas fases en el caso del grupo fosfato al estar digamos en la zona polar los cambios de hidratación entre una fase y otra no son tan marcados entonces por eso los corrimientos en las frecuencias cuando uno trabaja con liposomas no son tan abruptos como cuando se los estudia teóricamente por otro lado si uno quiere estudiar esta zona del espectro que es donde absorben los del grupo fosfato no se puede trabajar en agua adulterada hay que trabajar en agua común porque si ustedes recuerdan esta es la la deformación del doctor óxido de sodio cae justo sobre las bandas del fosfato y bueno y aparte hay que usar ventanitas de selenuro de zinc que tienen un corte un poco más bajo que la desplorura de calcio y permiten ver bien esa zona cercana a los mil que es donde llega el corte de la desplorura de calcio sin embargo bueno el mismo tipo de información que me da las bandas de grupos fosfato por ahí las puedo sacar con las bandas de absorción del grupo carbonilo el grupo carbonilo es una como les dije tiene una señal bastante intensa porque el momento dipolar del grupo carbonilo es alto entonces en su estiramiento la variación del momento dipolar también es muy alto y hace que la banda sea bastante intensa cae en esta región del espectro en zona media entre 1700 y 1770 y cuando se la estudió se la empezó a estudiar a la banda se observó que no era una banda tipo una gaussiana una banda perfectamente simétrica sino que era una banda asimétrica este es el caso de una también de una DPPC que está en azul está en su fase gel a 25 grados y el espectro rojo es la DPPC en fase líquido cristalino lo que se puede ver es que hay un ligero corrimiento del máximo de la banda pero que cambia ligeramente su forma acá un poco más claro esto es una superposición de varios espectros a distintas temperaturas y podemos ver cómo cambia esa forma de la banda y el cambio lo hace en forma abrupta y en a una temperatura que coincide precisamente con lo que es la transición de fase desde gel a líquido cristalina medida con otras técnicas como por ejemplo con calorimetría entonces me está realmente sensando este pequeño cambio espectral la transición de fase ahora por qué la banda es así asimétrica o que tiene esa anchura característica es porque está formada por la superposición de dos bandas una en la cual están vibrando lo que son lo que llaman los carbonilos hidratados es decir los grupos carbonilos que tienen acceso por puente hidrógeno al agua donde está dispersado el liposoma que vibran a una frecuencia típicamente inferior a los carbonilos que no están pudiendo hacer puente hidrógeno bien esto es un efecto típico del puente hidrógeno bajar las frecuencias de vibración y bueno y es lo que me permite a mí saber estudiar ese cambio de hidratación que se produce durante la transición de fase que es algo que se determinó graviméticamente sabe que ocurre entonces aplicando técnicas de 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 convulsión o derivada del espectro para encontrar dónde están las inflexiones y haciendo un ajuste iterativo de la de la banda uno puede encontrar cuáles son esas lo que llamamos las bandas componentes o sea el componente del grupo carbonilo que no está haciendo puente hidrógeno que lo llamamos el deshidratado respecto a la cantidad de o respecto a la banda del grupo carbonilo que está haciendo puente hidrógeno con el agua lo llamamos el grupo hidratado y en base a un cálculo de área relativa entre una y otra banda uno le puede asignar un número así que cuánto es el porcentaje de hidratación que tiene mi membrana en diferentes estados entonces acá poner un poco más claro este lo dan de nuevo las dos bandas del grupo carbonilo las bandas negras es la banda experimental digamos lo que me mide el equipo de la DPPC en su fase gel a 25 grados y en su fase líquido cristalino a 47 grados la transición está en el medio está a 41 grados y lo que podemos ver cómo se comportan esas bandas componentes va en línea con lo que se sabe por otras técnicas es que disminuye perdón aumenta lo que es la hidratación de la interfase y eso yo lo veo en infrarrojo como un aumento en esta banda del grupo carbonilo que está haciendo puente hidrógeno un aumento relativo a la otra banda que es la de los grupos carbonilo no hidratados que no están haciendo puente hidrógeno entonces uno puede hacer tablas de cómo es esta relación de bandas antes y después de una transición o también digamos simplemente uno puede ir viendo cómo va cambiando el centro de masa o el máximo de la banda en función de la temperatura o del tratamiento que le haga esto que está graficado acá en negro es el centro de masa de la DPPC en función de la temperatura vemos que en la fase G el centro de masa está a valores de frecuencia mayores que en la fase de líquido cristalino y eso es porque la banda de los grupos de los carbonilos no hidratados que resuena a mayores frecuencias es más importante en gel que en líquido cristalino y a su vez eso yo lo puedo calcular cuando por ejemplo cuando mi membrana yo la hago interaccionar con un péptido o con alguna otra molécula la cual yo quiero ver si le produce algo en la zona interfacial en este caso tenemos una coincubación de liposomas de membrana con un péptido y lo que vemos que el péptido produce es un aumento bastante marcado del máximo de la banda del carbonilo y eso lo que me está indicando es que está aumentando la banda de los grupos de los carbonilos no hidratados es decir me está produciendo una deshidratación un desplazamiento del agua que hay en la zona interfacial esta molécula que yo estoy agregando que es un péptido acá también pueden ver cómo bueno cómo se produce esa transición de la fase gel al líquido cristalino cuando tenemos al péptido la transición también ocurre pero a mayores temperaturas cuando está diciendo que esa deshidratación de la zona interfacial está de alguna manera estabilizando esa fase gel pero bueno la transición aún así ocurre a mayores temperaturas pero ocurre esto es un dato histórico que les quería comentar también digamos porque en un principio cuando se empezó a estudiar la banda del grupo carbonilo y se se encontró que estaba formada por dos componentes en un principio se decía bueno una banda corresponde al carbonilo del ácido graso que estaba en posición SN1 del glicerol y el otro al del SN2 y hay capas papers ya hace unos cuantos años que se pueden encontrar con que discuten los resultados en base a la banda del carbonilo de posición SN1 y la de SN2 eso es un error que fue salvado cuando se hizo el experimento de trabajar con con lípidos con el isótopo de carbono 13 en el grupo carbonilo cuando se hizo las mediciones se vieron que la banda se duplicaba o sea quiere decir que y el la marca isotópica estaba en una posición pero ya se hicieron todas las condiciones se la se la se trabajó con con lípidos con el isótopo en posición 1 en posición 2 y doblemente sustituido digamos con el isótopo pero la conclusión es que bueno lo que se observaba es cuando había un isótopo un átomo un ácido graso con carbono 13 la señal del grupo carbonilo se duplicaba en sus con sus respectivas dobles componentes internas entonces quiere decir que tanto el carbono 1 como el carbonilo en posición 1 como en posición 2 están participando de esas dos poblaciones hidratado y deshidratado y no es que uno que una de las bandas corresponde a uno de los de las posiciones si fuera así digamos tenemos que haber visto un desplazamiento total digamos de la banda y sin y sin componentes internas ¿bien? bueno y es un ejemplo también del del efecto que produce la sustitución isotópica el hecho de trabajar con un con un átomo más pesado me corre la banda de de vibración hacia menores frecuencias en el caso de los yendo más hacia la zona interfacial los grupos metileno y metilo de las cadenas carbonadas tienen también bandas de absorción características las más estudiadas son lo que se conoce como el estiramiento simétrico y el asimétrico que tienen frecuencias de absorción bastante altas como habíamos discutido al principio debido a que está involucrado el hidrógeno el átomo más más diviano estas dos bandas si bien brindan digamos información similar se tiende a usar mucho más la de estiramiento simétrico porque es una banda de absorción que es pura está en una región del espectro que limpia digamos solamente está esa banda mientras que en el antesimétrico hay una superposición con una otra banda que se con un fenómeno que se produce de resonancia con otra banda si bien la interferencia es poca digamos se prefiere trabajar con la banda de 2850 que es pura estas frecuencias de absorción digamos de estos modos vibracionales se estudió ya hace muchos años digamos en parafinas que son sensibles a a la a la presencia de los diferentes rotámeros que pueden tener las cadenas carbonadas que están acá ejemplificadas con estas líneas quebradas recordemos que digamos los rotámeros de las cadenas carbonadas podemos clasificar como trans cuando los dos grupos metilos en posición 1 y 4 están 180 grados uno del otro viendo la cadena carbonada perpendicular al plano de la pantalla mientras que tenemos el rotámero conformero gauche que es cuando los grupos metilos están cercanos unos al otro en esta configuración se ha caracterizado que la banda de absorción del estiramiento tanto el simétrico como el antisimétrico se corre a frecuencias mayores o sea estas resuenan a frecuencias mayores que estos conformeros bien y en el bueno en el comportamiento de la membrana eso es importante porque la la configuración esta que se conoce como all trans en cual todos los los metilenos están 180 grados uno de otro que da lugar al máximo empaquetamiento posible que pueden tener las cadenas carbonadas en lípido en lípido de dos cadenas es típica de las fases ordenadas como las fases cristalinas mientras que cuando o la fase también la líquido ordenada aparece el colesterol mientras que en las fases desordenadas como la líquido cristalina o las fases invertidas tenemos la molécula digamos las cadenas carbonadas pueden rotar y adquirir estas configuraciones de mayor energía en las cuales tenemos los metilenos los rotámenos o gosch y esto da lugar a un empaquetamiento mucho más laxo de las cadenas carbonadas lo cual da lugar a todas esas propiedades mecánicas importantes que tienen las fases desordenadas que son muchas veces esta fase desordenada es la que se la considera la más importante desde el punto de vista biológico porque es el estado en el cual están la mayoría de las membranas si bien no están en las membranas biológicas si bien las membranas biológicas no están en un estado realmente líquido cristalino como está un lípido puro por arriba de su temperatura de transición el grado de desorden molecular que tienen las cadenas carbonadas las membranas biológicas es bastante importante entonces poder distinguir estos dos estados es realmente una necesidad digamos es un dato muy importante a la hora de caracterizar la membrana y bueno con infrarrojo lo podemos determinar midiendo como son las frecuencias de este modo de vibración de los grupos metilenos ¿cómo lo veo eso experimentalmente? acá arriba a la derecha tenemos cómo son el espectro real de de lo en el caso son liposomas también son de PPC el mismo ejemplo que estamos analizando en toda la presentación en rojo es el espectro y en de la muestra y en azul está el buffer bien con el cual yo tengo que restarlo esto voy a tratar de mostrarles en la segunda parte de la clase un par de cuidados que hay que tener para obtener hacer una buena resta y tener un buen un buen espectro ustedes pueden ver acá que gran parte de la la ventana espectroscopica está tapada por lo que es la absorción del agua esta banda ancha que está acá haciendo ruido está saturando está siendo totalmente opaca este el estiramiento esta la deformación pero acá chiquitito abajo cerca de la línea de base tenemos las bandas los lípidos que son importantes bien estos son los estiramientos de carbono hidrógeno acá lo vemos en la que estuvimos viendo recién la banda del carbonilo bien entonces yo cuando resto muestra mi respectivo blanco ya tengo puedo ver bien el espectro con una buena línea de base y hacer el cálculo de dónde está posicionada cada una de las bandas bien esto es muy típico de la de esto es haciendo un zoom en esta parte del espectro la zona entre 3000 y 2800 centímetros a la menos 1 es un espectro muy típico de las cadenas carbonadas en los cuales vemos los dos modos vibracionales de los metilenos el estiramiento simétrico el antisimétrico y acá apenas se distinguen tienen los mismos modos de vibración el grupo metilo como hay mucho más grupos metilenos que un solo grupo metilo por cadena carbonada la intensidad de esta banda es mucho menor bien pero hay gente que a veces mira cómo está la banda porque realmente me están mostrando esto está sensando cómo está el centro de la bicapa bien esta esta banda es la suma combinada digamos de todos los metilenos de toda la cadena carbonada bien que en un promedio me da esta señal entonces yo con este espectro ya restado que está tomado y correctamente hidratado puedo ir calentándolo y calculándole el máximo o el centro de masa de esta banda del tiramiento simétrico y lo voy graficando y voy a obtener un registro que me marca la transición de la fase gel al líquido cristalina de la membrana viendo ahora no el grado de hidratación como veíamos recién con el grupo carbonilo sino viendo cómo se van desordenando las cadenas carbonadas esta transición ocurre a la misma temperatura que se detecta por calorimetría diferencial de barrido si bien ustedes vean lo que es la escala de los números de onda es un salto de apenas 2 centímetros a la menos 1 a veces puede ser de 3 o de 4 pero muchas veces es así muy sutil pero es bastante consistente si ustedes ven las bandas y le van calculando una por una como decimos acá la frecuencia de su posición realmente uno puede llegar a distinguir de a simple vista bueno no a simple vista sino haciendo el cálculo de la posición saber ya de entrada si es una membrana que está ordenada o desordenada en su cadena carbonada bien bueno vemos el típico salto porque esta es una de PPC puro de una transición cooperativa entre los dos estados y de nuevo acá tenemos lo podemos hacer en presencia de un PPC o de cualquier otra molécula que le podamos agregar a la membrana siempre que esta molécula no tenga una cantidad significativa de grupos metilenos que me puedan tapar la banda de las membranas si bien digamos los PPC y las proteínas tienen en sus cadenas laterales carbonos hidrógenos normalmente la relación molar a la cual uno trabaja siempre uno tiene mucho más moléculas de lípido que de péptido o de proteína bien pero es algo que a tener en cuenta yo puedo hacer este análisis en presencia de otras moléculas siempre que no tenga muchos carbonos hidrógenos que me tapen la señal de lípido en este caso haciendo esas salvedades digamos de relaciones molares que hay entre los lípidos y el péptido y la cantidad por mol de grupo metileno que tiene cada una de las moléculas yo puedo hacer un análisis de cómo va variando esta banda en presencia del péptido sin cometer un error significativo bien y acá lo que vemos es que bueno el péptido si estudiamos las dos fases por separado no cambia el ordenamiento típico o sea el ordenamiento que tiene la fase gel en ausencia y en presencia del péptido es el mismo en el caso líquido cristalino es lo mismo pero está retrasado esa transición como hemos visto de la misma manera con grupos carbonilos entonces de alguna manera este péptido es como que se acomoda en la zona interfacial deshidratándola y produce una estabilización de la fase gel que hace que los liposomas pasen a un estado de fase líquido cristalino a una temperatura mayor con una diferencia de temperatura bastante marcada no es el único comportamiento que pueden presentar los péptidos o proteínas de hecho es mucho más común que cuando uno agregue algo a la membrana que sobre todo cuando lo que uno agrega se intercala entre las cadenas carbonadas y llega a la zona hidrofóbica uno normalmente empieza a ver que las frecuencias de la fase de absorción de los metilenos en la fase gel empiezan a aumentar porque empieza a haber un desordenamiento ya no puede haber una no se puede alcanzar ese estado de máximo empaquetamiento o compactación que tienen las moléculas en la fase gel pura entonces normalmente uno ve que acá se empiezan a aumentar las frecuencias bueno este péptido se portó de esta otra manera y bueno en fase líquido cristalina también se puede llegar a ver a veces digamos un ordenamiento que lo vemos como una disminución en las frecuencias de absorción son cosas que pueden pasar según el sistema que estemos estudiando el estudio de estas bandas de estiramiento del carbón hidrógeno ha sido muy importante tiene una aplicación bastante interesante estos son dos papers ya viejos digamos pero son bastante clásicos de cuando se usa lípidos deuterados bien entonces aprovechándonos del efecto que produce la sustitución isotópica en las bandas de absorción del metileno cuando yo uso lípidos que en vez de ser carbono hidrógeno son carbono deuterio son cadenas carbonadas son lípidos perdeuterados puedo llegar a ver o aislar digamos la 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 banda de ese lípido deuterado y analizarlo en forma separada al resto de la membrana esto se usa es importante cuando uno trabaja con mezclas y estos dos ejemplos son uno hecho en membranas naturales y otro en un sistema modelo en un lípido en liposomas preparados con una mezcla lípida en el primer caso esto es un organismo modelo que lo comentó la profesora en la primera clase de la coleplasma la hidalawi bien es un microorganismo que no lo puede hacer crecer en presencia de ácidos grasos y esos ácidos grasos el microorganismo los incorpora a su membrana a su propia membrana entonces en este caso es un a la coleplasma lo hicieron crecer en presencia de creo que era ácido milístico deuterado perdeuterado y el el microorganismo a medida que crecía iba incorporando e iba deuterando sus membranas entonces ustedes vean acá esto es el máximo de la banda del estiramiento que en este caso ahora es carbono deuterio bien y que se corre casi 800 centímetros a menos uno a menores números de onda puede ser que el carbono hidrógeno está 2850 el estiramiento simétrico en caso del carbono deuterio está a 2000 entre 2000 a 2090 centímetros a menos uno en una zona del espectro que también no hay ninguna banda característica de otras moléculas entonces es una zona bastante limpia entonces acá los autores lo que hicieron es hacer crecer a la coleplasma en presencia de ese lípido deuterado ese lípido deuterado se termina incorporando a la membrana y ellos pueden ver hacer un termograma de en este caso lo hacen primero con células enteras entonces pueden ver en células enteras ver analizar directamente cómo es el grado de orden de esa membrana de la membrana de esa célula y lo hacen en función de la temperatura después extraen los lípidos y ven cómo es el comportamiento de los lípidos purificados entonces vemos que los lípidos purificados tienen una bueno lo primero llamativo es que las células tienen una transición de fase las membranas de la célula si bien no es tan marcada no es tan cooperativa como el lípido puro lo cual no es para nada llamativo porque cuando uno tiene mezcla de lípidos esas transiciones cooperativas son más infrecuentes pero si se observa una transición bien uno esperaría en realidad en el sistema biológico con la complejidad que tienen de tener no una transición sino simplemente una deriva de mayor grado de orden a menor grado de orden de la de las cadenas carbonadas pero lo que se observa es casi una transición y esto que está marcado en líneas de puntos aquí es la temperatura de la cual creció el microorganismo y ustedes pueden ver que el grado de orden de las membranas respecto a la temperatura que creció está casi al límite de lo que es esta transición hacia la fase ordenada algo bastante interesante que lo vieron otros grupos también con otros sistemas y utilizando RML y ven también como en este caso son los lípidos purificados hacen también una transición pero lo hacen a temperaturas mayores eso quiere decir que todas las proteínas de membrana y los componentes que interaccionan la membrana ya sean los integrales o los periféricos producen un desordenamiento de los lípidos una fluidificación le corren la temperatura de transición hacia menores valores los lípidos puros a pesar que han sido estrellos de un organismo que te sirve a 37 grados cuando lo medís a 37 grados están casi bastante ordenados están mucho más cerca de lo que es la fase gel en lo que es la fase líquido cristalino entonces esto es una aplicación que me pareció muy interesante recordarla es bastante viejo el paper pero es algo que se puede hacer capaz que decirlo a ustedes se tienen que buscar la forma idear de que su membrana biológica puede incorporar de alguna manera un lípido deuterado y se le puede hacer un seguimiento de ese único lípido dentro de la mezcla y obtener una señal espectroscópica de la membrana en este caso una membrana compleja y este otro ejemplo es un sistema modelo es un liposoma formado por PC y fosfatidilserina y DPPC perdeuterada en esta composición 30-70 30 de fosfatidilserina 70 de PPC y acá tenemos la señal espectroscópica correspondiente a la fosfatidilserina en cual vemos el estiramiento carbono-hidrógeno de sus cadenas carbonadas vemos que esta mezcla lipídica hace esta transición en este comportamiento y en este otro en paralelo vemos en el mismo espectro a frecuencias menores el estiramiento carbono-deuterio de la DPPC ¿bien? bueno entonces acá estamos viendo a una misma mezcla a los dos componentes de una misma mezcla por separado acá lo que tenemos que ver es que tanto la la fosfatidilserina como la DPPC hacen transición de fase a la misma temperatura eso quiere decir que están mezcladas mezcladas perfectamente digamos bien que acá la DPPC cuando está pura ella sola tiene una transición a 41 grados que estaría por acá bien sin embargo cuando está mezclada con la APS y está haciendo una mezcla molecular la temperatura de transición de esa mezcla es intermedia a la de los componentes puros la de la APS pura no la tenemos pero esto es una APS una fosfatidilserina de extracto natural que hacía transición creo que a cerca de 10 grados y bueno acá el registro en negro es cuando acá los autores agregaron creo que glicoforina 3 era una proteína que interaccionaba con membranas entonces veían cuando estudiaban el ordenamiento de la fosfatidilserina veían que la mezcla de lípidos se ordenaba pero no cambiaba mucho la temperatura de transición o sea donde se producen las inflexiones está conservado mientras que cuando lo hacían cuando veían a la DPPC se observaba que la transición estaba corrida a mayores temperaturas más parecida a lo que es la DPPC pura entonces las conclusiones que obtienen los autores aquí es que cuando que esta mezcla de lípidos cuando interacciona con la glicoforina se produce una segregación de DPPC en dominios enriquecidos en DPPC bien entonces esto también por ahí es muy interesante cuando trabaja con mezclas lipídicas el hecho de poder ver no el 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 promedio de la mezcla sino poder identificar a los componentes por separado y esto lo estamos haciendo en un solo efecto esto es viendo la zona de los a 2800 y viendo a 2000 cuando puedo usar sustitución isotópica en este caso lípidos per deuterados los 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 carbono hidrógeno los metilenos también tienen otros modos vibracionales que no voy a entrar mucho en detalle este en caso de la deformación del carbón hidrógeno que cae a 1470 1470 centímetros a menos uno se lo ha usado también para para caracterizar la formación del el grado de empaquetamiento el modo de empaquetamiento de las de las cadenas carbonadas en fases cristalinas en fases que se obtienen cuando uno incuba durante mucho tiempo lípidos a baja temperatura muy por debajo de la temperatura de transición entonces las cadenas carbonadas pueden acomodarse en subceldas cristalinas tip casi con un orden casi cristalino con conformación ortorrómbica hexagonales y tienen este 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 patrón de bandas en el micro rojo yo se los trae les dejo acá la cita digamos esto en el sistema biológico no tendría tanta aplicación porque estos son todas estados de fase casi cristalinas que no hay muchos lípidos que que en su estado natural tengan realmente este grado de orden digamos lo único que podemos encontrar por ahí son en el caso de la piel pero bueno no es una membrana sino son los en el estrato corneo la ceramida y los ácidos grasos que lo conforman pueden llegar a tener este grado de ordenamiento y bueno en ese caso se lo se lo usó también para para ese sistema en particular para determinar qué grado de empaquetamiento tenían y qué subcelda cristalina tenían las cadenas carbonadas pero bueno no es algo que normalmente se vaya a encontrar en una membrana biológica que está desordenada en un estado líquido cristalino cercano al líquido cristalino esto es solamente se consigue principalmente con lípidos puros y bueno y en condiciones particulares de incubación para inducir la formación de estas estructuras cristalinas también con infrarrojo nos puede la información de moléculas externas a la membrana a la discapa lipídica que nosotros hacemos interaccionar que nos pueden interesar bueno y él puede el infrarrojo puede captar alguna señal típica de esas moléculas y dar una información el ejemplo más típico más importante en el caso de las proteínas y los péptidos que interaccionan con membrana porque el enlace peptídico del péptido tiene una banda característica que es la banda amida la banda amida 1 en realidad el enlace en sí tiene nueve modos vibracionales el que más se estudia es el que se llama banda amida 1 y que cae en una zona del espectro que está entre 1700 y 1600 es decir no se superpone con el carbonilo de la de la de la membrana que está acá se ve justo la colita acá lo podemos ver está justo por arriba de 100 centímetros a la menos uno por arriba de esta banda bien entonces yo puedo estudiar un sistema péptido membrana caracterizar no solo lo que le pasa a la membrana en cuanto a su grado de orden grado de hidratación de una interfacial sino ver qué le pasa también al péptido bien en este caso yo no entro mucho en detalles porque iba a hablar sobre membrana no sobre proteínas pero bueno la banda amida es mucho más asimétrica que la que las otras bandas que estuvimos viendo porque está formada por muchas componentes bandas componentes que sensa cada uno una estructura un elemento de estructura secundaria bien entonces es el estudio de la banda amida 1 en infrarrojo es bastante complementario a la técnica de dicroismo circular que da información muy parecida de estructura secundaria de los péptidos de las proteínas con la ventaja la única ventaja es que infrarrojo no es tan sensible a la o no la afecta digamos el scattering que pueden producir los liposomas por la longitud de onda la que estamos trabajando uno puede poner una muestra bastante espesa bastante turbia de liposomas con péptido y poder medir una buena señal tanto de amida 1 como de las proteínas entonces uno puede ver cómo cambia esa amida 1 del péptido proteína que estamos agregándole a la proteína uno puede tener como es el escrito primero en solución y después cuando interaccionan con membrana y en base a cómo se modifica uno puede saber o estimar los cambios conformacionales que está sufriendo el péptido no solo en la membrana sino ahora también en el péptido este caso era de un péptido este péptido es un péptido antimicrobiano y bueno este es como lo que le pasa a su banda amida cuando interacciona con diposomas que estaban constituidos por PIPG en esta proporción porque es una proporción que simula la membrana bacteriana a donde actúan los péptidos antimicrobianos si bien este péptido tenía un plegamiento muy particular podemos pudimos mediante varios ensayos complementarios llegar a determinar cuál era cada una de las bandas digamos qué zona del péptido estaba sensando en su estructura secundaria también podemos estudiar otro tipo de moléculas que nos pueden interesar con membrana en este caso fue un estudio hecho con un polifenol que es el epigalato de el galato de epicatequina en IGCG en este caso bueno aparte de hacer todo el análisis de lo que le pasaba a la lo que le producía a la membrana este polifenol también pudimos aislar una banda que era una banda de los carbonilos que puede ser este o de los o de los fenoles en la automería ceto una banda típica de un carbonilo típico del polifenol que en este caso bueno nos caía justo en el medio de lo que era la banda amida de las proteínas que tenía la muestra con el grupo carbonilo de la la muestra la muestra era con la que lo hacíamos digamos sistema modelo de membrana que trabajamos en este caso fueron membranas de glóbulos rojos una preparación que se conoce como los GAUS en la cual uno tiene una preparación dentro de todo simple digamos es obtener la membrana de glóbulos rojos entera bien y liberar sin el contenido citoplasmático de la célula pero es la membrana que tienen las proteínas por eso tiene esta terrible banda amida uno acá bueno cuando poníamos el polifenol nos aparecía justo en el medio entre los carbonilos del lípido y la banda amida un grupo carbonilo que luego pudimos asociar al polifenol bueno le hicimos obviamente el espectro del polifenol solo y veíamos que ese polifenol el grupo carbonilo y el polifenol también se modificaba cuando estaba en presencia de las membranas se corría a mayores longitudes de onda y conociendo digamos el comportamiento del grupo carbonilo pudimos decir de que este polifenol se estaba deshidratando cuando entraba la membrana o sea se estaba yendo a un lugar de la membrana en cual no podía establecer fuentes hidrógenos ni consigo mismo ni con el medio bueno esto es un ejemplo digamos aparte de de ver todo lo que le produce a la membrana la tenemos caracterizado también podemos ver sacar alguna información de la de las moléculas que nosotros ponemos que hacemos que nos interesan estudiar su interacción con membrana bueno por último les quería comentar digamos tres técnicas experimentales en este caso vamos a vamos a necesitar vamos a depender si tenemos los accesorios y el instrumental necesario para para poder para poder usarlas pero bueno son técnicas que me me pareció interesante presentarlas no voy a explicarlas en detalle pero si pues se puede usarlas digamos para sacar información de sistemas de los cuales la membrana está formando parte la primera técnica es lo que se conoce como ATR es reflexión total atenuada esta técnica se basa en usar un cristal de alto con índice reflexión alto un cristal trapezoidal en el cual uno hace incidir la radiación infrarroja la radiación entra al cristal en un ángulo de 90 grados pero cuando impacta la infrarroja en la superficie en la cual uno va a poner la muestra llega con un ángulo superior al ángulo crítico entonces se produce una reflexión total y se pueden producir múltiples reflexiones totales dentro del cristal según la geometría y el tamaño de cristal que uno tenga y en cada uno de esos puntos de reflexión total se produce una onda evanescente similar al mismo fenómeno que les mencionaron en la clase de fluorescencia cuando se hacía ensayos de TIR que era la reflexión total del UV para estudiar fluorescencia y esa onda evanescente es una onda que decae muy rápidamente con la distancia entonces permite censar lo que está unido o lo que está en contacto con el cristal con el cual uno está trabajando existen varias metodologías que no son para nada complicadas es bastante fácil obtener sistemas que se llaman de multicapas multilamelas de membranas que uno las puede depositar sobre el cristal de ATR y que incluso estén en un buen grado de hidratación o sea estén bien dispersadas en agua y estar en un buen contacto con el cristal de modo que uno con la onda evanescente que se forma puede realmente censar medir qué es lo que pasa en esas membranas inmovilizadas sobre el ATR y esta técnica le puede sacar un provecho mayor importante si uno aparte de hacer incidir en radiación infrarroja esa radiación está polarizada existen polarizadores de infrarrojo normalmente esto es parte de un combo digamos el ATR con el polarizador de modo que uno puede hacer incidir la luz ya sea perpendicular o paralelamente polarizada y estudiar la razón dicroica cuánto absorbe la muestra cuando incide radiación perpendicular y cuánto absorbe cuando incide radiación paralelamente polarizada y a partir de esa razón dicroica uno puede tener una idea o estimar si la molécula que está absorbiendo radiación infrarroja tiene una orientación preferencial tiene una anisotropía en su configuración bien eso es importante no sólo para los modos vibracionales de la membrana sino incluso es mucho más importante para las distintas moléculas que uno puede estudiar su interacción con membrana sobre todo en caso de péptidos y proteínas cuando se forman elementos de estructuras secundarios típicos como la alfa hélice o la hoja beta tanto la alfa hélice como la hoja beta tienen un momento dipolar direccionado digamos en sentido determinado dentro del elemento de estructura secundaria de modo que la absorción que esos elementos de estructura secundaria que es alfa hélice o esa hoja beta va a ser muy diferente así la estructura está en forma paralela o perpendicular al cristal bien entonces yo puedo llegar a se puede llegar incluso a estimar y a medir digamos a calcular los ángulos de inclinación que puedan tener esas estructuras ya sea el péptido o la proteína si es que interacciona con la membrana con una orientación preferencial y eso es una información bioquímica bastante importante que nos puede decir digamos si no es lo mismo en caso por ejemplo de los péptidos antimicrobianos en su mecanismo de acción si interaccionan en forma perpendicular o sea que están paralelas las moléculas de los lípidos o en forma paralela a la interfase bien o sea acostado a la interfase o atravesando la membrana entonces en forma intuitiva uno puede determinar eso haciendo simplemente rotando el polarizador y midiendo la razón microica de los distintos modos vibracionales yo puedo calcular la razón microica de los grupos típicos de la membrana o de la banda mida uno y de los distintos componentes de la banda mida uno del pérdido que eso es lo que está mostrado acá que disculpen me olvidé de poner la cita de un paper publicado de otros autores en el cual quería ejemplificar cómo es la mecánica de trabajo uno toma un espectro con la radiación polarizada en forma paralela y después perpendicular y después hace la diferencia o el cociente para calcular este parámetro de dicloísmo en infrarrojo y en este caso pueden ver que sobre todo las bandas de amida uno en este caso era de una de un péptido que estaba diseñado para formar alfabeta perdón de estructura beta se puede ver que tiene una absorbancia preferencial hacia la radiación paralela y entonces haciendo una serie de cálculos los autores pueden determinar que en una condición la hoja beta se acomodaba en forma paralela de interfase y cambiando las condiciones podían ver un cambio en la radiación nitróica que lo adjudicaban a un cambio en la orientación del péptido en la membrana otra técnica que le bueno acá hay un pequeño fotito de cómo trabaja el ATR acá vemos bien la radiación infrarroja entra al accesorio con una serie de espejos rebota y lo dirige al cristal que estaría entrando por acá se produce la reflexión y sigue después su camino en la luz hacia el sistema óptico del equipo hacia el detector otra técnica en la cual el infrarrojo se lo puede usar para sacar información sobre la membrana es acoplarlo a una balanza en lámigo como vimos en las clases anteriores la microbalanza del ámbio permite obtener el registro de presión superficial en función del área y a partir de la isoterma de compresión uno puede saber en qué estado está el lípido conocer las presiones de transición si está en fase líquido expandido o líquido condensado pero también uno puede obtener información molecular usando midiendo un paralelo infrarrojo en este caso la técnica es una técnica de reflexión se llama IRAS es reflection absorption espectroscopia la grabación infrarroja incide en un ángulo determinado y al mismo ángulo con la normal a la superficie lo detectamos y podemos obtener espectros de la monocapa que nosotros tenemos de los lípidos a las distintas presiones en función del grado de empaquetamiento que le demos con las barreras móviles como lo vimos en la clase ahora siendo una monocapa trabajando con infrarrojo que es poco sensible la señal que tenemos acá en IRAS nunca es una señal que es bastante débil entonces aparte de las señales de las bandas características vemos que aparecen ruido un ruido típico digamos de cuando la señal que uno mide no es tan fuerte o sea una relación señal ruido bastante débil porque hay que tener cuidado a la hora de interpretar los espectros acá si se distinguen claramente que son las bandas de estiramiento de los grupos metilenos el asimétrico y el simétrico nosotros acá trabajando con ceramidas pudimos llegar a bueno podemos ver es que bueno todas las ceramidas cuando están en estado líquido localizado que esta parte la hizo tema cuando está duro el fin tienen una banda de absorción característica de el infrarrojo bueno el infrarrojo nos corroboraba que estaban ordenadas porque tenía una frecuencia de absorción típica de fases ordenadas bien y bueno en la fase líquido expandido que esto no estaba reportado que estos líquidos podían formarlo en determinadas condiciones bueno simplemente con cadenas más cortas y a bajas presiones se forman fases líquidos expandidas y en infrarrojo vemos que esas fases precisamente tienen cadenas desordenadas esto está ampliado acá se lo puede ver esto hecho a un solo ángulo de incidencia bien pero existe otra configuración para trabajar con con iras que implica ir variando el ángulo ir haciendo un barrido de ángulos de incidencia con convenientemente del ángulo de detección e ir midiendo la señal en una señal epitocópica la intensidad de reflexión en función de ese ángulo de incidencia nosotros la verdad cuando trabajamos obteníamos una señal tan débil que podríamos medir a un ángulo fijo nada más no sé intentar hacer este barrio de ángulos con el setup que teníamos no pudimos hacerlo pero existe con otras configuraciones la posibilidad de hacer el escaneo ese de ángulos de incidencia e ir registrando cómo varía la la intensidad de las bandas en función del ángulo y para distinto ángulo de polarización también porque usamos también acá en ira se usa luz polarizada en el ferrojo entonces haciendo ese análisis haciendo todo un modelado de la señal acá está en puntos son los puntos experimentales en línea están son los los resultados que arroja el modelo entonces haciendo este modelado se pueden llegar incluso a calcular lo que son los ángulos de inclinación de las moléculas y eso ha sido hecho tanto para las cadenas carbonadas midiendo el estiramiento simétrico de los metilenos y también lo han podido hacer con la banda mida 1 para determinar grados de inclinación de de péptidos en la monocapa de elementos de estructura secundaria típicos de los péptidos que interaccionan con los lípidos y bueno eso es un análisis que está muy bueno y por último le quería comentar digamos las técnicas de una técnica particular de microscopía tradicionalmente se acoplaba un espectrómetro de micro rojo a un microscopio que es lo que se hacía acá el tema es que la resolución lateral no era muy buena en el mejor de los casos cuatro micrones y bueno la señal no era también muy sensible digamos la señal una relación tenía el ruido bastante baja pero se lo usaba para hacer el estudio digamos de citología digamos esto es una muestra de piel acá están enfocando con el microcopio óptico un creatinocito bien y haciéndole un espectro en cada en cada píxel un píxel bastante grande digamos por las limitaciones que que tiene la óptica de infrarrojo se puede llegar a obtener estas imágenes pseudo coloreadas con un buen contraste que me distingue digamos a la célula del resto del background o sea consigo un buen contraste y yo puedo analizarlo por ejemplo en este caso viendo cuánto era la intensidad de la banda mida 1 en cada uno de los píxeles y hacer la reconstrucción de la imagen y obtenía un contraste bastante bueno después se hicieron los mismos análisis con el grupo carbonilo pero bueno este tipo de técnicas siempre era a lo sumo aplicable o a cultivos o a sistemas macroscópicos digamos fijos o sea no tenía mucho interés para para estudios de membrana en sí porque no daba la resolución lateral pero ahora se está desarrollando esto es algo bastante novedoso se está usando acoplar el AFM usando el cantilever de la micropía de fuerza atómica para enfocar la radiación infrarroja en la muestra y aparte usarlo como detector por efecto térmico y se están obteniendo mediciones de infrarrojo con una resolución lateral nanoscópica lo cual esto si ya lo hace muy interesante para los estudios en membrana esto es algo bastante novedoso la resolución lateral nanoscópica la da obviamente el AFM como lo mostró Lía en sus clases bueno ya acoplado a infrarrojo con esta técnica les debo la explicación de SNOM pero me parecía interesante mencionarlo porque es algo que se está es algo bastante vanguardista pero se lo está desarrollando en el sincrotrón de Campinas en Brasil el Sirius el nuevo sincrotrón que se está ya están empezando a montar las líneas y es hay una línea la INBUIA que va a estar dedicada a infrarrojo hacer por un lado lo que es la microscopía tradicional de infrarrojo al usar digamos una fuente de radiación a usar digamos el sincrotrón como fuente de infrarrojo lo que hace es aumentar muchísimo la señal porque el flujo que tenemos es muy muy alto de fotones y bueno lo están acoplando a una FM aprovechando digamos la muy buena intensidad que tiene y usando el cantilever para para enfocar para hacer esta técnica de SNOM y es una línea que según lo que escuché en las reuniones de usuarios que se hicieron hace ya un par de años le están dando mucha importancia así que es muy probable que en breve esté funcionando y se pueda usarla obviamente la experticia en membrana la tienen que aportar ustedes si quieren esta es una facilidad una facility que es bueno está abierta a uno tiene que aplicar un proyecto y que se lo aprueben pero son bastante receptivos digamos y bueno en la Argentina vamos mucho a hacer mediciones en el sincrotron cuando estaba funcionando el modelo anterior el NLS ahora que se está terminando con el Sirius cuando estamos esperando que empiece a funcionar pero yo les dejo acá digamos lo que es la 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 el link de la línea que dan ustedes digamos que la vean y que contacten es algo que realmente puede traer muy buenas noticias porque es realmente una técnica para mí muy interesante y que hay creo que dos sincrotrones en el mundo el inglés el Diamond y creo que el APS en Estados Unidos lo que están pudiendo hacer este tipo de experimentos yo creo que lo van a obtener digamos porque realmente lo que lo que dijeron lo que nos transmitieron es que bueno es una se le estaba dando mucha importancia mucha prioridad y bueno eso es lo que tenía para para comentarles sobre infrarrojo desde la base hasta bueno les dejo acá con la con lo que sería la una técnica más novedosa y que bueno que esperemos la tengamos funcionando en Sudamérica pronto si tienen alguna duda si no los marié mucho pueden hacer cualquier pregunta hola Fer soy Laura ¿qué tal? ¿cómo estás Laura? bien la verdad disfruté mucho la clase me pareció súper valioso bien ir al fondo de qué se puede sacar del infrarrojo específicamente para membranas la pregunta en cuestión es veo o me parece porque nunca hice infrarrojo en mi vida que la limitante de la técnica podría ser la cantidad de muestra ¿no es cierto? sobre todo si bueno vos sabes que los lípidos se pueden poner muy caros entonces a lo mejor danos una idea de cuánto lípido tenemos que tener para tener una medida en un infrarrojo común bueno bueno si tenés que usar muestra concentrada concentrada como yo les ponía acá del orden de 20 milimolar pero se usa las camaritas donde uno lo monta eso tiene muy poco volumen puedes cargar 10 microlitros entonces en realidad no estás usando tanto o sea depende también con qué técnica lo compareces con monocapa usas mucho comparado con monocapa usas muchísimo más pero con otras técnicas que también es es casi equivalente digamos a las mediciones de fluorescencia se me ocurre o sea si necesitas muestras muy concentradas pero usas poco volumen en realidad la cantidad que necesitas no es tanto y bueno y como es infrarrojo es una técnica que es no destructiva si te das maña recuperas la muestra después no le pasa nada le estás haciendo incidir radiación infrarroja que no hay chance digamos que te produzca un daño digamos a tu célula a tu muestra perfecto gracias Fer yo quería reservar hablar un poco ya sobre cómo son los experimentos las condiciones voy a tratar de armarlo para la segunda clase yo voy a hacer una presentación corta de bueno cómo se hace un experimento un procesamiento sencillo quería discutir un par de consejos que hay que tener un par de precauciones que hay que tener a la hora de obtener un buen espectro hay que tener los fundamentales un buen blanco y bueno de ahí podemos discutir todo lo que es cantidades concentraciones que se usan pero lo bueno es que uno puede recuperar la muestra al final porque no es no perturbativa uno no le pone ninguna sonda entonces uno le recupera tal cual digamos tenemos varios comentarios agradeciendo la charla pero no he visto en el chat todavía alguna pregunta de parte de los alumnos me refiero Fernando una pregunta muy simple pero es sobre como se llama las celas el suporte de las amostras básicamente la composición es para que no haya no haya no absorción por ejemplo todo el mundo usa KBR la idea es porque no 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 tienen una banda de absorción en esta faixa amplia claro la óptica todo el elemento que uno ponga en infrarrojo tiene que ser una sal que no tiene enlace covalente son todos enlace que no al no tener enlace covalente no absorbe lo que tenemos que encontrar para trabajar con sistemas biológicos es que sea una sal que sea insoluble en agua que no el agua no existe o sea la forma tradicional que usan los químicos por ejemplo por lo menos es hacer esa dispersión esa pastilla de KBR de bromuro de potasio pero también vienen ventanitas de bromuro de potasio y uno puede poner ahí una solución líquida pero siempre que sea de solvente no puedo poner una solución acuosa porque me la disuelve a la ventana claro no hay muchas opciones unas son para trabajar con soluciones acuosas tenemos el flúruro de calcio que tiene esa limitante que corta a 1100 después vienen las de selenuro de zinc que cortan un poco más abajo creo que a 700 centímetros a menos uno y las de flúruro de barrio que son parecidas a las de flúruro de calcio las de flúruro de calcio son las más baratas entonces son las que más usamos y bueno y sirve me alcanza para obtener digamos la señal espectricópica que yo necesito por ahí en este tipo de análisis uno no necesita tanto la huella dactilar que es lo que es importante para los químicos y por eso usan las preparaciones en bromuro y potasio bueno en bromuro y potasio fundamentalmente ok y en el caso de la técnica de ATR también tenés las mismas limitaciones sobre el soporte o podés aplicar soluciones no no la interfase en las celdas de ATR es selenio de zinc siempre el selenio de zinc si le podés poner solución a cosas no hay problema hay una pregunta en el chat si lo ves lo ves el chat Fer si pregunto si hay buenas señales tiene buena señal con esencias oleosas si aceite esencial si pero si lo mezclas con liposomas vas a tener ahí una superposición de las señales depende de cual quieras ver o sea va a tener una mezcla de los carbono hidrógeno fundamentalmente digamos no vas a poder separar el del aceite esencial con el del liposoma salvo que quieras hacer trabajar con con liposomas deuterados digamos se puede hacer una una alternativa pero cualquier aceite solo si tiene una muy buena una muy buena señal fundamentalmente lo por los carbonos hidrógenos bueno en liposomas lo único que no vas a poder hacer bien es el análisis del del grado de ordenamiento si vas a poder analizar las otras bandas vas a poder analizar el grupo carbonilo perdón el grupo carbonilo y si no bueno ahí si si tu liposoma es un fosfolípido ahí te convendría trabajar con solución de agua no agua adulterada sino agua y tratar de ver la banda del grupo fosfato para estudiar la interfase que seguramente el aceite esencial no va a tener esa creo que no tiene fosfato hasta lo que yo sé bueno espero que les sirva lo puedan usar si es una una técnica que por ahí no es no tiene tanta no está tan difundida digamos en la grana pero da buena información y lo que tiene que es es accesible o sea como les decía en todo departamento de orgánica de toda universidad solamente hay un infrarrojo nada más que bueno ellos lo usan de otra manera para trabajar con muestras biológicas que fundamentalmente sobreponerse a la dificultad de trabajar con el agua a tener muestras hidratadas hay que tener un par de consideraciones que por ahí los orgánicos no lo manejan digamos no es el tipo de muestra que ellos procesan entonces por ahí si uno si pedís usar un equipo digamos que está hecho para que normalmente lo usan para otro tipo de muestras bueno hay que tener un par de cuidados nada más pero se puede por eso me parecía importante contarles un par de detalles experimentales como esperemos que lo pueda hacer en la próxima clase ok ok entonces creo que vamos parando por aquí muchas gracias Fernando fue ótimo muchas gracias espero que les sirva excelente muchas gracias Armando saludos a todos nos vemos la semana que viene entonces eso la semana que viene durante la semana les subo el material y continuamos el martes bueno gracias gracias todas las gracias bien gracias Gracias por ver el video